Muchísimas gracias, no, pues me siento, me siento bendecida, pues siempre he pensado eso, que yo siempre quería estar entre los que todos me decían, no, no, es que, porque es vieja y que las mujeres no podemos, es que está vieja haciendo corridos, pues me siento como lo dice Lili Cetina, de chingona entre todos los hombres, de ahorita entre los hombres, y pues más que nada en el mismo género, ahí echándole ganas a tus por tú, y no andan ni tan perdidos, como dicen ellos, porque andan con Lili Cetina, ni tan perdido, tú, 2021, lo comenzamos este marzo de la primera semana, espero que toda nuestra gente vaya y nos apoye en este gran proyecto que comenzamos, arriesgándonos a muchas cosas, a las críticas sobre todo, ya muchos que nos han preguntado en las críticas, pero también que vamos, que estén muy confiados en que vamos a hacer las cosas bien, para que nadie salgamos, este, dañados, y que, y que Dios nos, nos bendiga a todos. Y sabemos que pues vas a estar cantando temas rancheros, norteños, banda, cuéntanos un poquito de lo que podemos esperar en este turno. Pues yo creo que en este turno, yo sé lo que nos podemos esperar, vienen muchas locuras muy buenas, ya traemos todos acá aquí en nuestro show, y estamos, este, programando lo que se va a armar para el final, incluso vamos a andar con mariachi, vamos a andar con, pues un montón de cosas que estamos planeando, pero al final, como todos somos muy locos con nuestras ideas, la verdad, lo que es Lili Cetina, lo han proyectado perdidos, lo ha proyectado este, Gerardo Coronel, muy bien, muy bien, ellos como que, pues, sí hay la química con Lili Cetina para poder hacer muchas cosas, entonces, vamos a hacer muchas locuras, y al final, pues, siempre de show les vamos a tener una sorpresa a los fanáticos. Musicalmente, ¿qué es lo más nuevo que traes? Sabemos que pues tienes varios temas, cuéntanos un poquito más reciente, y ¿cuál viene siendo el tema que más te ha, te ha identificado contigo misma? Bueno, pues antes que nada, pues, antes que nada, pues, antes que nada, de la pregunta, te quiero decir, pues, gracias a la compañía de Arby Music, R.B. Music, que nos ha colgado, y estamos siendo parte aquí de la, de la compañía, y aquí estamos en el equipo de la familia, más bien, familia R.B. Music, este, servidor a Lili Cetina, que se están lanzando todos los temas, ahorita viene un tema nuevo que se llama La muerte de Liberto Cetina, y ese es un tema que, como decimos a un hermano, es un corrido verídico, y pues, lo que más identifica a Lili Cetina, yo creo que es la persona, las canciones son todas las que yo hago, pero lo que más se identifica, en especial, hay una canción que se llama La patrona del corrido, que esa es exclusivamente para las mujeres, y para las personas que tienen un sueño, seas hombre o seas mujer, si tienes un sueño en otro saque de la mente, y esa canción dice más o menos así, dicen que soy poca cosa, que de donde diablos vengo, y que soy solo una vieja, y que no tengo derecho, de buscar un lugarcito, y que solo de por hecho, que debo de conformarme, de que Dios me dio la vida, y que me agarre un marido, para estar de mantenida, pero yo voy a callar, esas boquitas ardidas, no más porque puedo vengo, y porque vengo yo puedo, vengo haciendo carretera, yo no ocupo sus terrenos, todos los que me humillaron, un día me darán respeto, que bonito, muy bonita canción, de verdad que pues, te deseamos los mejores éxitos, sabemos que todo lo que tú haces, lo haces de corazón, y muchas mujeres se van a identificar contigo, realmente, estás saliendo, de verdad, a salir un sueño, que es para la vida, porque yo te estoy luchando por lo que más quieres, gracias Martina, gracias Martina por invitar a la gente en las redes sociales, sabemos a que puedan ser lo más reciente tuyo, y el sur te viene próximamente. Sí, claro que sí, toda nuestra gente, pues estén pendientes, sigan nuestras redes sociales, y también ahí van a estar al pendiente de Ni Tan Perdidos Tour 2021, vamos a estar este, pues ya saben, esta semana comienza el tour por Texas, así que mi gente hermosa, muchísimas gracias por el apoyo, y los invito a que me sigan en mis redes sociales, como Lili Cetrina Oficial, en todas las redes sociales estoy así, y pues muchísimas gracias a ti por la entrevista, a todo ritmo digital, ¿verdad? ¿Cómo no? Gracias, gracias. ¡Ay mi gente! Y por eso digo que seas hombre o seas mujer, si tienes un sueño y no te lo sacas de la mente, siempre lo vas a lograr.